Guay, ya, si es que tarda nada. No, acabo de llegar. Ya, no, no, en serio, es que está súper chulo. Hola. Ponme, por fin, un café solo, uno con leche y de comer dos muffins. ¿Y qué leche vas a querer para el café? ¿Que puedo elegir la leche también? Bueno, esto es la leche, eh. Me da igual, la 0%, por fin, la desnatada. Qué guay, qué fuerte. Oye, por curiosidad, ¿la gente pide muchos tipos de leche? Pues desde que tenemos estas variedades, sí que es verdad que se nota que se vende más café. ¡Oh, hola! ¿Que tenéis tan bien mi besoy? Bueno, qué fuerte. Perdóname, es que se lo tengo que decir a mi amiga Lucía, que es con la que venía hablando por teléfono, que es muy de la soja y de la naturaleza, así. Es mi besoy adicta, te lo digo en serio, la vas a tener aquí todas las mañanas, ya verás. ¡Ay, ay! ¡Ay, te hago estropicio si me cambias el solo por un acompañado! Por favor, es que mírala sin lactosa, me echas una gotita, pero caliente. En taza grande, ¿vale? Con sacarina. Es que es como tomarte el café en tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!